Bueno, consejera, por otro lado, fuera de estas protestas que ha habido respecto de la falta de boletas a las casillas especiales o el hecho de que se hayan acabado, ¿cuáles diría usted que son los principales incidentes que se han vivido en la jornada electoral de este día? Mira, hemos tenido una jornada electoral bastante pacífica, la verdad sin mayores incidentes, hechos aislados de todas las casillas que nosotros pensamos instalar, únicamente no pudimos instalar 10, está focalizado el tema en Michoacán y en Oaxaca, en realidad por conflictos sociales porque son zonas indígenas que se rigen por sistema normativo interno y entonces no quisieron que se permitiera ahí la instalación de las casillas, pero fuera de eso todo ha salido como lo estábamos planeando. Finalmente, ¿cuántas casillas están en esa situación que no pudieron instalarse? 10 casillas, 10 casillas son exclusivamente las que no pudieron instalarse. Bien, consejera, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.